Les quiero contar que estoy muy emocionada, que estuve llorando, soy llorona, pero me parece que hay motivos suficientes porque por primera vez estoy nominada en los Martín Fierro, Labor Periodística Femenina, por Buenos Días América. No me lo esperaba. Estoy muy contenta porque es un gran reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a una pasión que para mí es la televisión. Lo compartí con mi familia, con mis amigos, con Jorge. Yo ya gané. Estar nominada para mí es todo. Muchísimas gracias. Se dice gracias Aptra. Y bueno, el 20 de octubre voy a estar ahí pasándola bien y feliz. Gracias América y también a Buenos Días América.